Hola, hola. Hoy es el segundo día de nuestro viaje a Bristol. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A dónde nos dirigimos? Estamos en Bath y vamos a ver todas las termas y esta preciosa ciudad. Y nada, así que ahí va el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí el día de hoy, en Bath. Pues nada, en Bath es un pueblito, ciudad, una localidad. Que se encuentra muy cerca de Bristol, a unos 20 kilómetros. Se puede venir en tren y cuesta en torno a ida y vuelta unas 10 libras. Con billete abierto durante el día. ¿Y qué se puede hacer en Bath? Pues en Bath es muy recomendable ir a visitar las termas. Es una visita que se debería reservar online y merece mucho la pena porque hay bastantes antigüedades romanas. Y nada, Bath es muy conocida porque es de origen romano y la gran mayoría de sus edificios es de estilo neoclásico, como la abadía que aquí tenemos detrás. Así que nada, espero que os guste. Y nada, ya sabéis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.